Otro partido donde el equipo ha tenido que trabajar mucho, se sabía, pero se sacan los puntos adelante y más en casa que lo que está buscando el equipo. Sí, partido típico de segunda B. Creo que el Bulgo es un equipo también que está hecho para estar ahí arriba y sabíamos que quizás estos son los partidos de nuestra liga. Hemos tenido ahora un calendario que creo que es muy complicado y nuestra liga pasa por los partidos de aquí de casa, intenta sacar los puntos. De momento creo que lo estamos consiguiendo y bueno, sí es cierto que fuera de casa hemos tenido partidos los que hemos perdido que no hemos jugado mal. Y bueno, se resuelven por detalle, pero creo que bajo mi opinión que el partido de hoy somos justo merecedores de los tres puntos. Pues al principio con esa presión tan alta que tenía el Bulgo, metía mucha gente de arriba a la salida del balón, poco a poco nos hemos ido encontrando. Sí, sabíamos que el Bulgo es un equipo que nos iba a apretar arriba, sobre todo los primeros minutos y que conforme fuese pasando los minutos del partido íbamos a tener más el balón. Después, bueno, en la segunda parte hemos metido el gol y quizás nos ha entrado un poco la ansiedad esta de que teníamos ya el partido casi encarrilado o prácticamente encarrilado y los nervios estos que te hacen perder o precipitarnos en algunas jugadas. Pero bueno, al final nos ha salido bien la cosa y nada. Hablábamos de Juan Ángel, de Fortino y Municipal, no se puede dejar escapar los puntos, han tenido dos grandes equipos y de momento se está salvando. Sí, nosotros sabemos desde el principio que nuestra liga, como te comentaba antes, pasa por los partidos de aquí en casa, fuera de casa, pues bueno, intentar sacar los máximos puntos posibles. Pero sí es cierto que en este campo es muy difícil de jugar y nosotros estamos todos los días aquí, pues bueno, más o menos acostumbrados. Y los equipos, quieras que no, muchos no quieren venir a este tipo de campos y tenemos que jugar con esta baza.